El día de hoy está, casi en los ángeles, en mi vida. Oye, ya ven, 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 ya ven. ¡Venga, no hay que dar, no hay que dar, no hay que dar, no hay que dar, no hay que dar. Oye, ya ven, 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 ya ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Robbers make bearers and haters make no, no. Oh, say, sonica. Oh, protect our leaders. Say, oh, traders. Merchants too. Because who's he took me? He saved our nation. May God can't please thank you. Mary, no one has promised. Oh, Lord. Look at us. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!